Vamos a escuchar a Eliana Wasserman hablando de Rosa de Luxemburgo, una revolucionaria polaca que después adoptó la ciudadanía alemana, comunista, comunista de esas que peleaban, no de las que transaban, una comunista revolucionaria, una mujer que era feminista, adelantada en el feminismo, una compañera que no era posibilista, y que murió asesinada por luchar de la conducta de los pájaros, la obra de Norma Britsky, Eliana Wasserman. El orden reina en Varsovia, anunció el ministro Sebastián y ante la Cámara de París, cuando la soldadesca de Pazkiewicz, tras el terrible avance en los suburbios de Praga, ingresó a la capital polaca y comenzó allí su trabajo de verdugo contra los insurgentes. El orden reina en Berlín, proclamaba triunfante la prensa burguesa, proclamaban Eber y Noske, proclamaban los soldados de las tropas victoriosas, a quienes la multitud, pequeño burguesa de Berlín, saludaba agitando sus pañuelos y gritando ¡Hurra! La gloria y la fama de las tropas alemanas se vieron salvadas ante los ojos del mundo. Los lamentables vencidos de Flandes y los de Árdenas han restaurado su reputación en el presente enfrentamiento contra los 300 espartaquistas que se habían atrincherado en el edificio del diario Socialista Adelante. El glorioso avance de las tropas alemanas en Bélgica, las gestas del general Von Emig, el vencedor de Lutig, palidecen ante las hazañas de Renger en compañías en las calles de Berlín. Parlamentarios que querían negociar la rendición del diario Adelante fueron ejecutados por los soldados del gobierno de manera tal que sus cuerpos quedaron irreconocibles. Prisioneros colocados frente a un muro y ejecutados de manera tal que sus cabezas y matas cerebrales quedaron esparcidas sobre el cemento. Ante estos hechos gloriosos de la Alemania negra, ¿quién puede recordar hoy las humillantes derrotas contra los ingleses, los franceses y los americanos? Para ellos Espartaco es el enemigo y Berlín es el lugar en el que los soldados entienden que deben vencer. No es que el obrero. Es el general que sabe organizar la victoria en la que Ludendorff ha fracasado. Y cómo no pensar en la jauría que impuso el orden en París, en la bacanal burguesa contra los cadáveres de la comuna. Esa misma burguesía que ante los prusianos había capitulado vergonzosamente entregándole la capital al enemigo externo, previamente poniéndole un precio para después ellos mismos como los últimos cobardes pagarles ese dinero. Así ardió el entusiasmo machista de los hijitos burgueses, de la juventud orada contra los mal armados y hambrientos proletarios parisinos. Pero frente al enemigo externo hizo que los hijos de Marte agacharan la cabeza. El orden reina en Varsovia. El orden reina en París. El orden reina en Berlín. Esto es lo que proclaman los guardianes del orden cada medio siglo desde un centro histórico de lucha a otro. Estos eufóricos vencedores no se percatan que cuando un orden tiene que ser mantenido periódicamente con sangrientas carnicerías marcha ineluctablemente hacia su fin y ha sido esta última semana de Espartaco en Berlín que enseñanza nos deja porque aún en medio de la lucha, en medio del clamor de la victoria de la contrarrevolución, el proletariado deba analizar lo sucedido según la gran medida de la historia, el materialismo histórico. Es que la revolución no tiene tiempo que perder. La revolución sigue avanzando hacia sus grandes metas aún por encima de las tumbas abiertas, aún por encima de las victorias y derrotas. Y la primer tarea de un combatiente por el socialismo internacional es seguir con lucidez esa línea de fuerzas, esos caminos. ¿Se podía esperar una victoria duradera en el presente enfrentamiento? ¿Se podía esperar el derrocamiento del gobierno Ebert Shedeman en la restauración de la dictadura socialista? No, desde luego que no si se toman en consideración la totalidad de los elementos que influyen en la cuestión. La herida abierta de la causa revolucionaria en el momento actual, la inmadurez política de nuestros soldados que se siguen sometiendo a sus oficiales con fines antipopulares y contrarrevolucionarios es ya un ejemplo de que no era posible una victoria duradera en el presente enfrentamiento. Por otra parte, la inmadurez del elemento militar es un síntoma de la inmadurez general en la revolución alemana. El campo, que es de donde procede un gran porcentaje de nuestros soldados, está casi sin ser tocado por la revolución. Berlín está prácticamente aislado del resto del país y si bien es cierto que hay centros revolucionarios como Sajonia, Costa Norte, Gutenberg, en el que el proletariado está en cuerpo y alma del lado del proletariado berlinés, pero igualmente hace falta una coordinación en la marcha hacia adelante, la acción común directa que le daría una eficacia incomparablemente superior a la ofensiva y velocidad de la clase obrera. Por estas razones no era posible pensar una victoria duradera y definitiva de la revolución. Ahora bien, ¿fue un error la última semana de lucha? Sí, si se la considera un hecho aislado, un mero golpe. Pero ¿cuál fue la causa que desencadenó los presentes enfrentamientos? Al igual que en todos los casos anteriores, igual que el 6 y el 24 de diciembre, una brutal provocación por parte del gobierno, igual que el baño de sangre que fueron sometidos los manifestantes en la calle Chauzi, igual que la carnicería de los marineros en esta ocasión, el asalto a la jefatura de la policía de Berlín, fue la causa que desencadenó todos los presentes enfrentamientos. Es que la revolución no opera como le vienen ganas, no, no marcha en campo abierto con un plan previamente organizado por los estrategas, no, el enemigo también tiene la iniciativa y por reglas generales la tiene mucho más que la revolución misma. Ante la descarada provocación por parte del gobierno, al proletariado no le quedó otra opción que tomar las armas. Para Berlín era una cuestión de honor, dar la más enérgica e inmediata respuesta, su pena de que la contrarrevolución se viera motivada con un nuevo paso adelante y que la fila del proletariado berlinés y la confianza de la revolución alemana por parte de la internacional sufriesen grandes pérdidas. Y aquí nos encontramos, aquí nos encontramos ante una de las leyes vitales de la revolución, que dice que nunca hay que detenerse, ni sumirse en la pasividad o en la inacción una vez que se ha dado un paso adelante. La mejor defensa será el ataque. Este principio básico de lucha rige en todas las etapas de la revolución y haberlo sabido así muestra el sano instinto de la clase obrera que no se contentó con la conquista de reponer a Enjorn en su cargo. No, inmediatamente se cruzó a otros centros de poder de la contrarrevolución, las agencias burguesas, los medios de prensas oficiales y el asalto al edificio del diario Adelante. Es que todas estas medidas brotaron a partir del convencimiento instintivo de que la contrarrevolución no se iba a quedar de brazos cruzados, aún a pesar de las derrotas sufridas, sino que iba a buscar una prueba de fuerza generalizada. Y aquí nos encontramos ante otra de las leyes vitales de la revolución contra las que se estrellan todas las habilidades y sabidurías de los infantiles revolucionarios del estilo del Partido Socialdemócrata Alemán, que ante cada enfrentamiento se afanan de buscar una sola cosa. Pretextos para la retirada. Una vez que el problema fundamental en una revolución ha sido planteado con total claridad y en el presente enfrentamiento es el derrocamiento del gobierno Ebert Shedeman como primer obstáculo para la victoria del socialismo, entonces, si ese problema aparecerá una y otra vez con todo su alcance y con la fatalidad de una ley natural, es que cada episodio aislado de lucha hará aparecer el problema por poco preparada que esté la revolución para darle solución, por poco madura que sea la situación aún, porque abajo Ebert Shedeman es la consigna que aparece ante cada crisis revolucionaria en tanto que la única fórmula que agota todos los conflictos parciales y que por su lógica interna, se quiera o no, lleva cada enfrentamiento a sus más extremas consecuencias. Y de la contradicción entre el carácter extremo de las tareas a realizar y la situación inmadura en la fase inicial del desarrollo revolucionario es que resulta que cada enfrentamiento se va a saldar formalmente con una derrota. Pero la revolución es la única forma de guerra, y esta también es casi una ley de supervivencia, en la que sólo se puede preparar una victoria a través de una serie de derrotas. ¿Por qué? Porque ¿qué nos enseña toda la historia de la lucha de clase del socialismo en Europa? La primer llamarada al levantamiento de los tejedores de Sedan León en 1831 acabó con una derrota. El movimiento cartista en Inglaterra a 10 años de lucha cerró con otra derrota. La insurrección del proletariado de París los días de junio de 1848 cerró con una derrota aplastante. ¿Quieren que hablemos de la comuna de París? Todo el camino que conduce hacia el socialismo, considerando las luchas revolucionarias, claro está, está sembrado de graves e inevitables derrotas, pero es este mismo camino que va a conducir paso a paso a la victoria final. Porque ¿dónde estaríamos nosotros, nosotras, sin todas estas derrotas de las que hemos sacado conocimiento histórico, orgullo e idealismo? Y hoy que estamos cerca de la batalla final de la lucha de clases es que nos apoyamos en cada una de estas derrotas, porque forman parte de nuestra fuerza y nos dan claridad en cuanto a las metas a alcanzar. Claro que el camino parlamentario es lo opuesto al camino revolucionario. En Alemania, en las últimas cuatro décadas, en el parlamento alemán, venimos de hecho de victoria en victoria. Son horas victorias parlamentarias. ¿Y cuál fue el resultado de ese camino de victoria? Cuando llegó el 4 de agosto de 1914, ese camino hermoso de victoria cerró en un naufragio inaudito, una bancarrota política y moral sin precedentes. Es si a la gran guerra mundial llegamos a través de las leyes. Ese es el camino de las leyes que nos proponen. Por el contrario, el camino de las derrotas no nos han aportado, sino que hasta ahora graves derrotas. El camino de la revolución no nos ha aportado en estas derrotas, pero estas derrotas van a construir paso a paso la victoria final. Pero con una condición. Es necesario indagar en qué condiciones se produjeron cada una de estas derrotas. ¿Qué pasó en la última semana, en la semana llamada de Espartaco, a la luz de las cuestiones históricas? ¿Fue una derrota que sobrevino por el ímpetu de la energía revolucionaria que se estrechó con las condiciones inmaduras de la revolución? ¿O fue por las tibiezas debilidades internas que terminaron paralizando la acción revolucionaria? Las dos cosas a la vez. El carácter doble que tiene esta crisis es la contradicción ofensiva, llena de fuerzas decisivas de las masas berlinesas. Y las vacilaciones, la tibieza, la inmadurez de la dirección. Es uno de los datos peculiares del reciente enfrentamiento. Porque es la conducción la que ha fracasado. Pero puede y debe ser creada nuevamente por y para los proletarios. Los pueblos son lo decisivo. Los pueblos han estado a la altura. Los pueblos son los que hacen que esta derrota forme parte de esas derrotas históricas que constituyen el orgullo y la fuerza del socialismo internacional. Y es por eso que del tronco de esta derrota florecerá la victoria futura. El orden reina en Berlín. Esbirros estúpidos. Todo orden está edificado sobre arena. La revolución mañana mismo se alzará con estruendo hacia lo alto y proclamará para horror vuestro entre sonidos de trompeta. Yo fui, yo soy revolucionaria y seremos revolucionarios.